...que nos está acompañando el Padre Pepe, entre otras personalidades. Llenos del amor de Dios, recibimos a Jesucristo en la persona de sus sacerdotes. Con mucha atención empezamos esta Sagrada Eucaristía. Fuente de todo bien en Jesucristo el Señor, esté con cada uno de ustedes. ¡Vamos a decir! Buenos cristianos y honrados ciudadanos, proclamaba San Juan Bosco, Padre... Colombia, no, República Dominicana sí, si no lo quieren para allá, lo vamos a auxiliar aquí. Nuestro presidente, la república, para que a través de sus palabras, indique a sus funcionarios acciones eficaces para este pueblo. Que le dé la orden de construir este puente ya, porque ya no lo levantamos más. Que le mande, que le ponga la luz 24 horas a este pueblo, que le está dejando más de 400 millones de dólares al pisco, cada año, en la producción de banana. Y de otros rubros, y también de leche, de animales, de carne. Es un pueblo productivo. Ábrele, hoy está de luto. ¿Está de qué? ¡De luto! Está de luto. ¿Por qué? Porque ni siquiera las necesidades básicas están resueltas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? El puente. ¿Es posible? ¿Es posible un puente de esa magnitud para una zona como la que tenemos aquí, rica en producción de guineos, de plátanos, de arroz y de otras cosas? ¿Es posible? ¡No! ¿Qué decimos? ¡Queremos un puente! ¡Queremos un puente! ¡Queremos un puente! ¡Queremos un puente! ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! ¡No, no, no! ¡No se siente, no se siente, no se siente! ¡La bulla, la bulla! ¡No, no! ¡No, no! Jamás será vencido! Rogelio, querido, el pueblo está contigo. ¡Rogelio, querido, el pueblo está contigo! ...de que una población canzana, tan buena y tan pura esté bajo esas claridades. ¡Ay! ¡Ay!